Hola amigos, esta vez estamos en León, en el puerto de Ancares, donde estamos a punto de empezar una ruta que es, por lo visto, preciosa. Y os voy a hablar acerca de esta ruta de camino allí. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, probablemente os estéis preguntando, ¿qué estoy haciendo en Castilla y León? Bueno, pues hay una explicación muy fácil. Estoy en Castilla y León haciendo esta ruta que se llama puerto de Ancares a Miravalles. Y cuando digo Miravalles ya os estoy dando una pista. Y es que en la última ruta, que era PRAS 23, es la última que hice, desafortunadamente no tuve la oportunidad de llegar a Miravalles, Pico Miravalles. Y lo que pasó es que tenía que decidir entre subir al pico y no poder volver a casa por agotamiento, o volver a casa y dejar subir al pico Miravalles para otro día. Bueno, y lo que pasó es que volví a casa, por supuesto, acabé derrotado, o sea, muy cansado. Volví a casa y miré en internet a ver si existía alguna manera alternativa de llegar al pico Miravalles. Y me encontré con esta ruta. Pero es más, leyendo la descripción de esta ruta, parece ser que es una ruta preciosa y que llega al mismo sitio que quería ver y no pude, que es el pico Miravalles. Esta ruta cubre una distancia de aproximadamente 4,5 kilómetros, es lineal, empieza, como decía, en el puerto de Ancares y sube hasta el pico Miravalles. Y de esta forma, de esta forma, mato dos pájaros de un tiro. Por una parte hago una ruta preciosa, que acaba en el pico que quería ver, y por otra parte consigo vídeo para completar el vídeo de la ruta PRAS-23. Que si no habéis tenido oportunidad de verlo todavía, estaría en un link aquí. Así que, allá vamos, a ver qué tal se da el día. Bueno, se me ha olvidado comentaros algo. Y es que Puerto de Ancares pertenece a la provincia de Castilla y León, como sabéis. El pico Miravalles es el pico más alto de Irias y, por tanto, pertenece a la provincia de Asturias. Y después, la frontera con Galicia, Lugo, no está muy lejos. O sea, que estamos casi en el vértice entre tres provincias, lo cual me parece muy interesante. Lo que veis detrás mío, con un poco de suerte, es mi coche aparcado. Y hasta ahora ha sido un ligero ascenso. Una ruta muy fácil de seguir porque tiene el camino muy bien delimitado. Y por ahora a la hora las cosas van estupendamente. Y que sigan así, ¿eh? Porque después de la experiencia de PRS23, madre mía. En fin, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, se está volviendo bastante caluroso. Creo que la temperatura máxima hoy va a ser 26 grados. Así que es hora de poner el jersey en la mochila. Que tampoco es cuestión de asarse, ¿no? Pues nada, vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, amigos, tenemos que bajar por ahí y por entre estas rocas y subir hasta ahí arriba. Entonces entiendo que aquello es el pico Miravalles. Bueno, lo veremos enseguida porque vamos hacia allá ya. Queda muy poco. Así que allá vamos. Bueno, 30 minutos para Miravalles. Bueno, los últimos metros de esta ruta son bastante escarpados. Hay que caminar por ahí arriba. Ya veis que lo empinado que está. Y creo que el camino debe de ir hasta ahí arriba. Pero en todo caso estamos muy, muy cerquita del pico Miravalles. Así que allá vamos. Bueno, vamos a ver. Bueno amigos, como veis hemos llegado al pico Miravalles que tiene una altura de unos 1900 y algo metros y es el pico más alto de Ibias en todo caso, por supuesto os voy a enseñar alrededor de aquí para que veáis las vistas tan bonitas que hay y por supuesto deciros que ha sido un placer teneros en este vídeo y es hora de decir adiós porque me voy a quedar aquí a comer un rato y después vuelvo por donde he venido hasta el coche y nada, simplemente deciros que espero que hayáis disfrutado de la ruta conmigo y si es así no os olvidéis de suscribiros darle al me gusta y compartir el vídeo y por supuesto deciros que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo así que hasta el próximo vídeo que tengáis un día estupendo Bueno, tenemos que continuar por ese camino así que allá vamos Bueno amigos estoy a punto de llegar al coche y pensé que era un momento apropiado para dar mi opinión acerca de esta ruta deciros que es una ruta preciosa que la recomiendo muchísimo y que es el perfecto balance a la ruta PRAS23 que si os acordáis es Villares de Arriba a Pico Miravalles esta ruta acaba exactamente en el mismo sitio es muchísimo más segura de hecho en mi opinión la ruta del Pico PRAS23 Villares de Arriba a Miravalles especialmente la parte en la que vais al Pico Miravalles es bastante peligrosa bastante peligrosa yo no me arriesgaría a hacerla yo lo hice porque porque soy como soy pero yo no la recomendaría y esta en concreto sí, esta os la recomiendo y mucho sobre todo si la hacéis en un día en el que está el cielo despejado porque vais a llegar arriba del todo al Pico Miravalles y vais a ver las montañas más altas de Somiedo el Pico Cornón lo podéis ver desde allí con un poco de suerte veréis las montañas de Ibias por supuesto y vais a tener unas vistas preciosas sí que os diría que os llevarais agua porque yo no he visto ninguna fuente en el camino y si es posible que os llevarais un bastón de montaña porque os va a ayudar a subir arriba y a proteger un poco las rodillas cuando bajéis pero ya os digo que la recomiendo y mucho si tenéis la oportunidad de hacerla por favor, hacerla porque esta ruta está muy bien y nada más me voy al coche y me voy a casa que me queda conducir unas 4 horas todavía así que, en fin os veo en el próximo vídeo y cuidaros un montón, ¿vale? hasta luego